Un 75% del padrón vehicular de Cozumel ha cumplido con el pago de la tenencia al entrar al último trimestre del año. La recaudadora de rentas de la Secretaría de Hacienda en la isla, Juanita Alonso Marrufo, informó que se continúa invitando a los contribuyentes para que cumplan con este impuesto antes de que culmine el año para evitar sanciones. Hasta que concluyó el mes de agosto llevábamos ya un 75% de lo que se presupuestó para el ejercicio fiscal 2011. Sin embargo, todavía hace falta un 25%, estamos ya casi en el último trimestre del año. Y bueno, invitamos nuevamente a todos aquellos ciudadanos que todavía no hayan cumplido con el pago de este impuesto, que se acerquen a la recaudadora y bueno, pues para ponerse al día. La recaudadora de rentas indicó que se espera llegar a la meta establecida para el ejercicio fiscal de este año, ya que las personas que no cumplan con el pago de la tenencia no podrán gozar del beneficio de la derogación de este impuesto a partir del próximo año, pues existen ciertos requisitos que se deben cumplir, entre ellos estar totalmente al corriente. Yo creo que sí hemos estado ya en varias ocasiones y por distintos medios invitando a toda la ciudadanía, porque bueno, si bien para el siguiente año el pago de la tenencia está derogado, los que tengan adeudos anteriores definitivamente se van a ser acreedores a sanciones económicas y bueno, también para poder hacerse acreedores al beneficio tienen que cumplir ciertos requisitos y uno de los más importantes es que estén completamente al día. Así es que bueno, yo invito nuevamente a que se acerquen a realizar el pago correspondiente. Finalmente comentó que la Dirección de Tránsito Municipal continuará con los operativos para detectar a los contribuyentes morosos, pues se pretende que para este mismo año se cubra el 100% del padrón vehicular. Periódicamente la Dirección de Tránsito está realizando operativos para detectar precisamente todos aquellos que no hayan realizado sus pagos, pues se pongan al día. Mire, ahorita ya estamos, de hecho ya estamos fuera de tiempo de los descuentos, los descuentos se dan en los primeros tres meses del año, que se dan hasta un 50% de descuento en el mes de enero, febrero y marzo. Hasta junio hubo un programa en el que bueno, ya no habían descuentos, pero había un horario extendido para que pudieran aprovecharlo. Es a partir de julio cuando ya estamos emitiendo notificaciones a todos aquellos que no han realizado sus pagos, que no están al día y ya esto incluye una multa. Así es que bueno, invitamos para que el pago no se haga más oneroso, que se acerquen antes de que les llegue la notificación. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.